hola qué tal espero que estés muy bien en esta ocasión voy a mostrar cómo reparar una compresora de la marca de igual de las que son libres de aceite para los nuevos en el tema el término libre de aceite significa que este tipo de máquinas no contienen aceite que sirva para lubricar sus componentes bielas y guñal o anillos la compresora que vamos a reparar es el modelo de 55 168 fue construida en el año 2016 y según el dueño tiene tres años que la compró porque mencionó esto porque viendo el estado en que se encuentra esta compresora ha tenido muy buena vida la pintura las cubiertas las etiquetas las ruedas el cable todo se encuentra en muy buenas condiciones la razón de su conservación pues que estuvo tres años trabajando en la sombra libre de polvo libre de pintura conectada en un solo sitio estuvo los tres años sirviendo en una clínica de salud y es precisamente para clínicas consultorios hospitales donde se usan este tipo de compresoras después de este preámbulo como dijo el dermatólogo pasemos al grano el cliente nos informó que sólo escuchó un fuerte ruido y la máquina dejó de trabajar hemos quitado dos tornillos y separado los broches ahora procedemos a retirar la cubierta dos componentes están sueltos la banda y el volante la situación es grave aparece la biela rota el tornillo que sostiene al volante igual está quebrado y lo peor de todo es que la parte que se quebró quedó ahogada este es el volante y también tiene la función de polea este es el que sustituye al cigüeñal de las compresoras que son lubricadas con aceite aquí se encuentra el origen de la falla un desgaste mínimo que adelante señalaré con mayor detalle la falla provocó una oscilación o bamboleo del volante al grado que estuvo rozando en la estructura del motor incluso dejó unas marcas muy notorias es posible que esta falla ya estaba programada por el fabricante y lo digo por dos razones la primera la compresora estaba trabajando en condiciones óptimas y por lo mismo no tenía por qué haber sufrido esta falla la segunda el volante tiene un defecto de construcción la parte donde se inserta el valero es de tamaño reducido esta es la causa de la falla cuando colocamos el valero un poco menos del 50% de su base interior queda al aire sin apoyo el volante nuevo tiene las mismas características y cuando colocamos el valero que también es nuevo este entra y sale con mucha facilidad incluso se nota un pequeño juego entre ambas piezas para reducir la holgura usaremos pegamento de rodamientos ahora procederemos a desalojar el tornillo que se quebró pero para ello también será necesario retirar otros componentes el sensor de la presión este bulbo sustituye al presostato también llamado automático de otras compresoras para retirar la cubierta mayor desatornillamos solamente dos tornillos son los que están en la base de la cubierta separamos la cubierta un poco solamente lo necesario para introducir la mano y quitar los dos cables del interruptor eléctrico hecho esto ya podemos retirar toda la cubierta como el tornillo estaba suelto fue muy sencillo retirarlo por las dudas vamos a cambiar también valeros y con un poco de fuerza bruta los extraemos de dónde habrá salido toda esa suciedad si la caja está completamente sellada este es el cople que une a los dos valeros está en perfectas condiciones no tiene ningún desgaste he mandado a hacer al torno un anillo que voy a colocar entre el volante y el cople separador de valeros el anillo junto con el pegamento de rodamientos le van a dar una mayor fortaleza al volante sigamos quitando piezas ahora le toca al tubo que va de la cabeza al tanque continuamos con la cabeza son sólo cuatro tornillos quienes las sostienen recomiendo hacerlo con cuidado para no dañar las ligas como pueden ver los interiores de la cabeza están limpios no tienen restos de pintura tienen poco polvo las ligas están en perfecto estado igual situación es la de la camisa no tiene rayaduras está completamente lisa el sello tiene poco desgaste pero aún así lo vamos a reemplazar por uno nuevo hemos terminado con la etapa de quitar quitar y antes de iniciar con la etapa de poner poner quiero señalar tres diferencias más entre los compresores que son libres de aceite y los que usan aceite para lubricarse la compresora que estamos reparando tiene este componente biela y pistón fundidos en una sola pieza otra diferencia es que las libres de aceite usan bielas que tienen valeros la otra diferencia es que no usan anillos en su lugar usan un sello desconozco de qué materiales lo más seguro es que sea asbesto pero este material es resistente a la temperatura a la fricción y además es flexible es momento de iniciar el proceso de armado de la compresora introducimos el pistón con su sello en la camisa y para que resbale con suavidad le ponemos un poco de grasa pero no es cualquier grasa es la que usamos para armar los martillos demoledores la que se pone en el percutor en el pistón instalamos los valeros junto con el cople interno que los separa lo hacemos con golpes leves del martillo cuidando de no golpear en el centro del valero insertamos el anillo para eliminar el espacio entre el cople interno y el volante a este último le ponemos pegamento para rodamientos y lo llevamos a la caja de valeros para atornillarlo introducimos el desarmador por la ventana del volante para tener apoyo y darle una fuerte torsión con la matraca debe de quedar firme manualmente le damos vueltas al volante y cuidamos que el giro esté alineado alertas este es el momento de poner la banda no sea que les vaya a pasar como a nosotros que la quisimos colocar cuando ya habíamos instalado tubo biela y cabeza nos fuimos con la inercia de la reparación del otro tipo de compresoras donde la banda regularmente se coloca al final así es como aprendemos ensayo y error después de haber enrollado y tensado la banda nos surgió una tercer duda la banda tiene un lado liso y en el otro lado tiene dientes la duda es de qué lado se coloca la banda en el volante tú sabes pues apóyanos y dinos en un comentario cuál es la posición correcta de la banda y si sabes el nombre del material con el que está hecho el sello y el nombre de la grasa que pusimos en la camisa pues escríbelos en un comentario nosotros y estoy seguro que muchos colegas te lo van a agradecer continuamos con el armado estamos colocando biela y también con el desarmador y la ventana del volante buscamos un punto de apoyo para que la fijación sea firme ahora instalamos cabeza antes nos aseguramos que las ligas estuvieran en la posición adecuada reconectamos el volvo sensor de presión acercamos la cubierta al motor y reconectamos el interruptor de encendido ponemos la cubierta en su lugar y la fijamos con sus dos tornillos procedemos con el tubo que va de la cabeza al tanque haciendo coincidir los broches y con dos tornillos ponemos la cubierta frontal faltan pocos pasos para terminar te agradezco que hayas llegado hasta aquí viendo este vídeo y te invito a suscribirte a mi canal antes de arrancar la compresora la purgamos es muy poco líquido el que sale para probarla le instalaremos provisionalmente una toma rápida que tendrá la función de tapón ahora sí la ponemos a funcionar y estaremos atentos a las lecturas de los manómetros las compresoras lubricadas con aceite y que son de una etapa regularmente se corta su funcionamiento a las 125 libras cuando el manómetro de esta compresora me indicó que ya había llegado a 200 libras busque el manual para averiguar a qué presión se cortaba el funcionamiento aproximadamente a las 200 se corta y aproximadamente a las 160 se activa se cortó a las 210 libras una presión semejante a la que en promedio alcanza las compresores lubricados con aceite de doble etapa para terminar un dato curioso el fabricante dice que su tanque soporta una presión máxima de 200 libras sin embargo le puso un sensor de presión que corta el funcionamiento a las 210 libras esto fue todo hasta el próximo vídeo rentable maquina ¡Gracias!